Antonio nació en una comunidad marginada del estado de Puebla, es el mayor de los hombres en su familia, por lo que desde muy pequeño su padre, quien tenía la ilusión de tener un rancho, le fue enseñando las labores propias para que cuando creciera, juntos la mantuvieran a flote. Sin embargo, Antonio tenía otros planes, quería continuar estudiando y más adelante esperaba inscribirse en el ejército. Una vez que terminó la primaria, le pidió a su papá que lo inscribiera en la secundaria, a lo que éste se negó. Sin miramientos, su padre le dijo que si se inscribía, se olvidara de su familia, lo que no detuvo a Antonio, quien solo fue a la escuela a inscribirse. A pesar del dolor y los desencuentros que ambos tuvieron por casi tres años, este hecho fue un parteaguas en su vida y en la de sus hermanos, pues la decisión de estudiar cambió el panorama de su familia. Algunos de sus hermanos, al ver su determinación, siguieron su ejemplo para buscar expandir sus horizontes a través de la educación. Pero Antonio no se conformó y siguió buscando. Fue así que se enteró del programa Una apuesta de futuro de la UPAEP, gracias al cual tiene la oportunidad de cursar la carrera de medicina. Pero no solo eso, sino que también recibe ayuda integral en su formación académica. Al concluir su licenciatura, Antonio tiene pensado regresar a su comunidad de origen para ejercer la práctica médica, ayudando solidariamente a las personas que viven ahí. Así como Antonio, muchos jóvenes más que han sido parte de este programa tienen la ilusión y el compromiso de volver a su humilde tierra de la que una vez, llenos de sueños, partieron rumbo a la UPAEP para prepararse y regresar para tender la mano a su familia, a su comunidad. Una apuesta de futuro de la UPAEP cumple 10 años de haberse fundado y de contribuir al desarrollo comunitario de las zonas más marginadas de Puebla y estados aledaños, incorporando a líderes naturales de tal forma que su paso por la universidad supone impulsar su crecimiento como líderes sociales a fin de que incidan efectivamente en la transformación de su entorno. Para lograrlo, más allá de velar por cubrir los costos de manutención y colegiatura, el programa implica un sólido proceso formativo y de acompañamiento que involucra virtuosamente a la comunidad universitaria. A lo largo de 10 años, se han beneficiado a más de 160 jóvenes provenientes de 5 estados y más de 50 comunidades de los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En México, acceder a la educación superior aún es un reto. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, solo 17% de las personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios. En el 2016, el 53% de los adultos jóvenes de 25 a 34 años solo contaba con educación por abajo de la media superior. Después de una década, el programa Una Apuesta de Futuro de la UPAEP han ingresado 47 jóvenes y 60 más siguen estudiando. Una Apuesta de Futuro es el programa insignia de la UPAEP, ya que con sus acciones está promoviendo la movilidad social de los participantes y logrando con ello también combatir el retraso cultural y la desigualdad que existe en nuestra parte.